En el capítulo anterior, Luis y Miguel, tras estar fuera cinco años miembros del cuadro español de Rosita de Triana, en donde realizaban una parodia de Luis Miguel, se encuentran que deben una considerable suma de dinero a la compañía eléctrica. Prosiguen con sus reclamaciones en vano y Luis está decidido a asociarse a Facua. Descubren por fin a qué obedecen los nuevos hábitos y horarios de sus vecinos. Pedro el Sastre sigue sin aparecer, a pesar de encontrarse con su gato cada instante, y tampoco han conseguido averiguar a qué se debe el cambio físico de Mario. Pasaron una, dos, tres, cuatro y cinco noches y seguimos escuchando ruidos. Caminar en el piso de arriba, en el de Pedro el Sastre. Al igual que seguimos escuchando todos los ruidos procedentes de las aspiradoras, lavadoras, batidoras y demás electrodomésticos del vecindario. Todas las noches, entre las doce y las ocho de la mañana, la misma desafinada orquesta. Los ruidos y los olores, que a un centrifugado o al sonido de un lavaplatos te puedes acostumbrar, pero cuando se te cuela en la nariz, a las dos de la mañana, el olor de un cocido con cole, ya me dirás tú si puedes dormir o no. A pesar de las nuevas costumbres y horario de nuestros vecinos, Luis y yo tratamos de que nuestra vida fuera o siguiera siendo más o menos normal. O lo normal que puede llegar a ser para nosotros, y eso que no somos artistas de esos revolucionarios o céntricos, que en hábitos y esas cosas siempre hemos sido muy normalitos. Porque todo lo que veíamos que hacía la gente podía tener cierta explicación, o justificación, o como se quiera decir, porque es cierto, o al menos parece que es cierto, que yo me lo he leído todo. Que con las tarifas eléctricas, con tramos horarios, si pones el horno o la plancha de madrugada, hasta puede que llegues a pagar menos que habitualmente. Pero solo un poco, un poquito, no te vayas tú a creer. Y claro, ¿a qué precio? Y ahora me refiero a otro precio. Lo que está tratando de decir Luis, para que todos nos entendamos, es que después de estar cinco años dando vueltas por el mundo, por sus hoteles, y por fin regresar a nuestra casa. Como que no nos apetecía ponernos a meter ropa en la lavadora a las doce de la noche, como hacían todos nuestros vecinos. Y teníamos que resolver los facturones de luz que habíamos tenido durante los últimos años. Así que, sin decirle nada a mi hermano, marqué el 688-954-954. Y hablé con los de Facua, que me trataron de maravilla. Después de explicarles todo y hacerles llegar las facturas y demás, quedaron en darme una respuesta. Eso lo hizo a mis espaldas. Además de eso, yo empecé a darle vueltas a posibles alternativas. Que cualquiera que haya leído un poco y esté al tanto de las cosas, y con esto no quiero decir que yo sepa más que nadie, sabe que hay algo que se llama el autoconsumo energético, y que consiste en crear tu propia energía. Que sabe más que nadie lo tiene más claro que el agua. Y es que, por haberse visto unos cuantos documentales, ya se cree que tiene unos conocimientos más elevados que el resto. Y bueno, mientras Luis estuvo dándole vueltas a lo del autoconsumo, yo seguí intrigado y muy preocupado por mi vecino Pedro. Y cuya desaparición parecía no importarle a nadie. Aunque Miguel no lo diga, comenzó a tener pesadillas con Gustavo, que más de una noche se la pasó gritando su nombre y con cara de estar en la cama, con el de viernes 13. ¡Miguel! ¡Miguel, qué te pasa! ¡Gustavo! ¡Gustavo! Vuelve en ti, que te va a dar algo. ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás? Fueron varias noches así, ¿eh? Y no es solo que tuviera pesadillas con Gustavo, el gato. Algunas muy feas, sobre todo una que se repetía con frecuencia. Entraba en la casa de Pedro, lo llamaba y no respondía. Y recorría todas las habitaciones hasta que llegaba al dormitorio, donde lo encontraba en la cama. Medio devorado por el gato, que se lo estaba comiendo poco a poco. Pocos gritos dio entonces, que si yo llego a soñar algo parecido, lo mismo acabo en urgencia, o tirándome por la ventana. En la ventana, precisamente, fue la última vez que vi a Gustavo. Y al verlo me dio una idea. Primero porque me extrañó que la ventana estuviera abierta con el frío que estábamos pasando. Que desde que la luz está al precio que está, ventilamos las casas en dos segundos. Y algunas han estado cerradas de noviembre a marzo. Insisto, porque la mayoría de las personas han optado por un ahorro cambiando única y exclusivamente sus hábitos y sus horarios. Y no haciéndose un planteamiento serio y riguroso de las diferentes artes nativas energéticas con las que nos podemos encontrar. Y que son más de las que nos imaginamos. A lo que iba. Si la ventana estaba abierta, cosa rara por otra parte, se podía entrar en el piso de Pedro, que a tanta distancia no estaba de mi ventana. Una idea que yo también tengo mis ideas comenzó a dar vueltas en mi cabeza. Una idea que fue cobrando más y más fuerza cuando Gustavo, el gato, empezó a maullar. Ahí sí le doy la razón a Miguel. Porque está científicamente comprobado que los gatos solo maullan por tres motivos. Por celo, por hambre o por pena. Y el maullar de ese gato, ese maullar tan quejoso, tan lastimoso, solo podía ser de pena. De hambre, desde luego que no. Porque a pesar de la aparente ausencia de su propietario, Pedro, el sastre, cada vez que me topaba con el gato en la escalera o cuando lo veía por la ventana, lo seguía viendo como siempre, lustroso. Pero para nada canijo. Lo que conseguía que mis pesadillas se volvieran a repetir. Mira, mira. Que por ahí va Mario. Algo le ha tenido que pasar para coger tantos kilos. Bueno, Miguel, en el confinamiento todos hemos engordado. Una cosa es engordar y otra bien diferente es esa. Y mientras Miguel no hacía más que seguir dándole vueltas a lo del gato, yo me dediqué por entero a nuestra propia y particular transición energética y a seguir en contacto con los de Facua, que ya estaban con el asunto de todo lo que nos habían cobrado de más. Y como siempre deberíamos hacer, porque es donde está toda la verdad, acudí a la ciencia. A la ciencia de los anuncios de Instagram, a los tutoriales de YouTube y a los consejos de los tiktokers, debería decir. Y no he terminado la frase, porque eso es lo que hizo mi querido hermano Luis, el riguroso científico. Y de este modo comenzaron a pulular por nuestro diminuto piso los más raros y estrambóticos aparatos que nunca haya visto. Me centré en tres propuestas energéticas. Los acumuladores de energía. La energía solar fotovoltaica para autoconsumo doméstico. Y las energías alternativas. Así suena muy bien, pero lo voy a explicar yo de una manera que nos podamos entender todos y que a veces mi hermano parece un político explicando su programa electoral, que parece que hay más de lo que hay y lo que realmente hay es nada. Soluciones energéticas pensadas y diseñadas desde rigurosos estudios comparativos. Nada de improvisaciones. A ver, para entendernos. Lo de los acumuladores de energía se llama en realidad pilas. Sí, pilas. Y es que mi hermano buscó en mil sitios lo que consumía una radio y dedujo por él mismo que en la hora punta, que es casi todo el día por otra parte, la radio consumía menos si iba pilas que si la enchufábamos a la luz. Trajo un estudio riguroso. Lo de la fotovoltaica con toda la reta y la que dijo detrás es una placa que compró en un bazar oriental. Tras dar vueltas por toda la ciudad para ahorrarse 50 céntimos. Que pegada a la ventana del salón y conectada a dos bombillas nos iba a dar por la noche la luz que necesitábamos gratis. A partir del octavo mes, una vez amortizada la inversión, y eso lo dijo literalmente. Y no me vayas a decir que eso no funciona. Lo que se dice es funcionar. Cuando quieren se encienden las dos bombillas, que no siempre. Pero yo creo que las cuevas de Altamira tenían más luz que nuestro salón, de verdad. Y eso en la opción high, que en la opción low, un candil ilumina más. Es que tenemos que acostumbrarnos a las nuevas realidades energéticas. A la oscuridad, a querrás decir. Nuevas realidades energéticas. A quedarnos sin vista en dos días. Nos acostumbraremos. Pero es que cuando mi hermano Luis se refería a las energías alternativas, en realidad estaba hablando de las velas. Sí, las velas. Las velas de toda la vida. Porque calculó lo que consumía. Una bombilla de 90 una noche. ¿Y cuánto gastaba una vela? Y como le salieron las cuentas, pues unas cuantas noches estuvimos con velas. Como si estuviéramos protagonizando el nombre de la rosa. Menos mal que no encontró una alternativa para la televisión. Que la hay. La lectura, por ejemplo. O volver a repasar nuestro repertorio de cuando estábamos con Rosita de Triana. Que a lo mejor había que ir pensándose en volver. Visto lo visto. Que por lo menos en los hoteles no hay factura de la luz, ni del agua, ni de gas. A ver, las las hay. Se las cuelan de esa manera. Ni tampoco hay vecinos que se pasan en la cama todo el día. Ni gatos que se cuelan en nuestros sueños. Ni personas que se transforman. Ni vecinos desaparecidos que se pasan las noches caminando. En fin, que tras cinco años fuera, nuestro regreso no fue especialmente plácido. Por decirlo de alguna manera. Como que la nueva realidad energética no era un gran chollo. No empecemos con esa discusión. Y es que utilizar el programa de lavavajillas para lavar los platos, la ropa interior y además hacer un flan de huevo como que no en mi sueño. Calambrazos, historias eléctricas es una producción de ADM Podcast para Facua con las voces de Alfonso Sánchez y Alberto López. Guión de Salvador Gutiérrez Solís. Coordinación y edición Carmen Márquez. Esta campaña está financiada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la Asociación Beneficiaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!